... Yo soy el esclayprojang Yo soy el érico music representando Y estamos grabando el videoclip de Ekois Hoy en día tenemos el video de Ekois Aquí tenemos el video principal del videoclip Y es el cardinaldo Y entonces esperenlo pronto Desde el tipo de Gutiérrez, Chiapas Y pues haciendo algo chido Ya saben A ustedes, espérenlo La tarde está perfecta para salir a caminar Ya no cometo errores con tal de no pelear Afuera está el peligro y me la tengo que rifar Hoy aplica la niugera y en la zurda la brutal Ya no confío en nadie y con el tiempo aprendí Que de frente dan la mano y detrás hablan mal de ti De objetivos en la vida, solo quiero ser feliz